Para contarte nuestra historia tenemos que viajar en el tiempo y llegar a los albores de la década de los 50, cuando el tejano Ramzi Moore a su llegada a El Salvador crea la empresa Saram, Moore Comercial, fabricante de alimentos para ganado. Iniciamos en 1964 en la colonia Cucumacayán, con una maquinaria básica, un pequeño molino de martillos y una mezcladora vertical, produciendo alimentos no solo para ganado, sino que también para aves. La demanda creció hasta que fue necesario dar un paso importante. En la década de los 80 comenzamos a producir en la nueva planta Moore, ubicada en Lourdes. Y como la calidad se construye, en el 85 Alimentos Moore invirtió en la primera peletizadora del país, ofreciendo alimento para pollo de engorde peletizado. Muchos cambios estaban por venir cuando en el año 2003 la propiedad de Saram pasó de la familia Moore a la familia Duarte, y con la visión de Don Rolando Duarte, continúa la historia de crecimiento e innovación, convirtiéndonos en la primera fábrica total en El Salvador, al ofrecer a todas las ganaderías, granjas y negocios del país alimentos en harina, peletizado y extrusado. 55 años han pasado desde esos sencillos inicios, y hoy estamos aquí, no solo fabricando alimentos de la más alta calidad, sino también mejorando cada día con tecnología en nuestros procesos y productos, para poder llevarte los mejores alimentos balanceados para ganado lechero, gallinas ponedoras, pollos de engorde, cerdos, ganado equino, camarón, tilapia y mascotas. Nuestra fortaleza es para ti, te brindamos toda nuestra experiencia, con asesores técnicos especializados, con un alto compromiso social, un insuperable servicio al cliente, y sobre todo, un personal altamente calificado, que consolidan amor como una empresa líder. Con un excelente pasado y un brillante futuro, seguimos trabajando junto al esfuerzo de nuestra gente, capaz de aceptar retos y seguir adelante. En estos cincuenta y cinco años, somos orgullosamente Alimentos More. Buenas tardes amigos, somos orgullosamente Alimentos More. Un miércoles más, estamos acá, entusiasmados de recibirlos en nuestras plataformas digitales. Y este día, pues es un miércoles especial. Es nuestro primer webinar con un invitado centroamericano. Rodolfo, bienvenido a nuestro webinar, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes. Muy bien por acá, con ganas de conversar un ratito del tema que tenemos para hoy. Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, bienvenidos todos los que están conectados. Bienvenidos a todos. Tenemos Rodolfo, hermanos centroamericanos, pues nuestros salvadoreños que siempre están pendientes de nuestras charlas, ¿verdad? Especialmente nuestros amigos ganaderos. Amigos, esta tarde vamos a estar platicando con, pues, Rodolfo Zumbado. Él trabaja en Cintro, Cintro es una empresa proveedora de minerales orgánicos que van dentro de nuestros concentrados de alimentos para ganados. Y déjenme contarles que él es especialista en nutrición animal. Es costarricente, ya le van a oír ahí el acentito bonito, ¿verdad? Tiene 13 años de experiencia en el área de nutrición animal, 11 años como consultor, y nueve años en forma directa trabajando para el área de Centroamérica y Caribe. Y eso nos encanta, Rodolfo, porque cómo nos gusta que todos los temas y toda la terminología se tropicalice, ¿verdad? Para poder entender todo lo que ustedes nos explican. Bueno, primero que nada, nos vamos a, van a tener que tolerar que me brinque las R's, ¿verdad? Pero, sí, bueno, la idea es, es hoy poder compartir algunos puntos, algunos puntos claves. Tenemos en, de nutrición mineral podemos hablar muchísimo realmente. Este, es un tema muy amplio y tenemos mucha, mucha investigación que podemos compartir. Pero, bueno, este, la idea es sacar un buen provecho del rato que vamos a compartir. Perfecto. Amigos, cuéntenos desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos están viendo en la parte de abajo de los comentarios, ya sea que nos estén sintonizando a través de nuestro canal de YouTube o a través de nuestra página de Facebook. Yo, Rodolfo, le dejo aquí a todos nuestros amigos. Estamos en buenas manos, ¿verdad? Así que aquí, junto a esta tacita de café, vamos a estar poniendo mucha atención de todo lo que nos tiene que contar. Bienvenido y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, yo también tengo mi taza de café por acá. Y no sé si ya podemos compartir la pantalla. Bien, ¿ya se ve la pantalla bien toda? ¿Claudia o Silvia? Sí, la vemos perfecto, Rodolfo. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Vamos a entrar en materia. Entonces, como les decía, tengo un rato, tengo poquito tiempo, 35, 40 minutos, para conversar un poco con ustedes de minerales y para luego tener un tiempo para preguntas y comentarios de parte de ustedes. Y, pues, quisiera aprovechar para tocar algunos aspectos muy puntuales, muy puntuales de cómo podemos mejorar a través de nutrición mineral, el bienestar de la vaca y la productividad. Como les decía, van a ser aspectos muy puntuales. Tenemos mucho que podríamos hablar de minerales, pero voy a tocar unos tres puntos, básicamente. Estos tres puntos, un poquito hablar de la nutrición mineral preparto. Yo sé que hace unos días tuvieron un webinar donde hablaron algo de preparto por parte del equipo de Moore. Pero, bueno, no podríamos hablar de nutrición mineral en la vaca lechera si no hablamos de un poquito del impacto en preparto. Entonces, hay que tocarlo. Bueno, quisiera hablar un poquito de nutrición mineral en condiciones de estrés calórico. O sea, algunas estrategias simples que nos pueden ayudar a trabajar en época de estrés calórico, que es típica en El Salvador y, bueno, en Centroamérica. En Centroamérica, pues, tenemos estrés calórico, tenemos altas humedades. Por lo tanto, pues, espero que sea de beneficio. Y el tercero, nutrición mineral para los objetivos clave en la vaca lechera. Unos comentarios sobre los objetivos clave donde la nutrición mineral puede tener un impacto positivo. Entonces, si comentamos sobre la parte de transición, ya todos sabemos que la etapa de transición en la vaca va desde tres, cuatro semanas antes del parto hasta tres, cuatro semanas después del parto. Y es una etapa que yo creo que todos los que estamos conectados por acá y nos dedicamos a esto, sabemos que es la etapa donde prácticamente se define el futuro de la vaca en cuanto a su lactancia y posiblemente su respuesta reproductiva. Entonces, es la época donde tenemos que hacer un trabajo muy fuerte en manejo, nutrición y la nutrición mineral no está de lado. Entonces, el problema que existe es que muchas veces vemos el periodo seco, el periodo preparto como un periodo de gastos, ¿verdad? Lo vemos como un periodo de gastos porque no estamos teniendo ingresos y entonces se nos pide que tenemos que tener más cuidado, que tenemos que alimentar muy bien la vaca, pero no hay ingresos. Entonces, a veces tratamos de escatimar o tratar de reducir costos y generalmente la nutrición mineral muchas veces se ve afectada por esta decisión. Sin embargo, hay que verlo como una etapa de inversión. ¿Por qué? Porque es la etapa que nos va a determinar, como hablábamos ahora, lo que va a pasar a futuro, ¿verdad? En la siguiente lactancia. Entonces, ya conocemos que la vaca en periodo de transición, en preparto y en las primeras dos o tres semanas, es una vaca que está en muchos desafíos, ¿verdad? El sistema inmune está deprimido, es una característica muy específica de las vacas en la etapa de transición, ¿verdad? El sistema inmunológico se deprime, se baja el consumo de materia seca porque tenemos un ternero ocupando mucho espacio, ¿verdad? Y la vaca fisiológicamente baja su consumo de materia seca y posteriormente entonces encontramos balance negativo de energía y probabilidades de que haya estetosis, ¿verdad? Porque hay balance negativo de energía, la vaca está movilizando reservas. Y es la etapa donde ya sabemos que se nos vienen las enfermedades metabólicas, ¿verdad? Tenemos más probabilidad de enfermedades metabólicas, sobre todo cuando el sistema inmune está deprimido. Y todo eso, pues, también compromete el desempeño productivo. Esa gráfica nos refleja que cuando estamos alrededor del parto, pues, tenemos el sistema inmunológico bastante deprimido. Y es una etapa muy importante para la nutrición mineral, ¿por qué? Porque no voy a entrar en detalles, obviamente, con este esquema que les estoy poniendo aquí, pero la función inmunológica y la protección de epitelios delicados, como los epitelios del tracto reproductivo, los epitelios de la ubre, están totalmente ligados a nutrición mineral. Y este es un resumen, simplemente, de algunas de las funciones de los minerales más importantes que van sobre el metabolismo, en este caso el SIG, manganeso, cobre y celerin. Y todos, donde interfieren tanto en piel, tanto en epitelios, como en la producción, en el reforzamiento del sistema inmune. Entonces, si hablamos de que estamos en una época donde la vaca está inmunológicamente deprimida, lo primero que deprime, el primer aspecto que deprime el sistema inmunológico es la deficiencia en la nutrición mineral. O sea, y cuando hay una deficiencia en la nutrición mineral, lo primero que vamos a ver en la vaca es que el sistema inmunológico se ve deprimido. Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema, bueno, por acá? Entonces, esta grafiquita se ve complicada, pero es muy sencilla. Si ustedes ven, esta gráfica se refiere a donde marco con la flecha. Es el, digamos, el estatus óptimo mineral que debe tener una vaca. ¿Para qué? Para que todos estos aspectos, el sistema inmunológico, las funciones enzimáticas que tienen que ver con todas las proteínas que necesita la vaca, las hormonas para su funcionamiento y para máxima producción y reproducción. Para que esto esté funcionando adecuadamente, tenemos que tener un estatus lo más alto posible mineral. Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a fallar en la suplementación mineral, y no estoy hablando solo de cantidades, sino de la calidad, la estrategia mineral que estamos implementando en las vacas preparto, comenzamos a bajar los niveles minerales en la vaca hasta que llegamos a puntos donde no queremos estar, que es precisamente los puntos donde sí vamos a tener una vaca comprometida. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tenemos que hacer una nutrición mineral preparto de mucha calidad en cuanto a niveles, en cuanto a la calidad de minerales que estamos incorporando y sobre todo el manejo de ese mineral en el establo, ¿verdad? Les hablaba del sistema inmunológico, les hablaba del impacto mineral en la protección de los epitelios en el sistema inmunológico y el sistema inmunológico está muy ligado con la salud de ubre. Por eso usted, por ejemplo, ustedes ven aquí, y estos varios trabajos, aquí hay unos 15 trabajos de los que hemos desarrollado en Simpro, y ustedes ven ahí los que estoy marcando ahí con flechas, dentro de todos los que estoy marcando con flechas, aquí hay 6 trabajos donde no hubo respuesta en células somáticas, y vean ustedes que de esos 4 trabajos, la suplementación mineral comenzó, precisamente comenzó al parto, o sea, se hizo una suplementación mineral, este, digámoslo, para ponerlo así de eficiente en la etapa preparto. Sin embargo, vean que la mayoría de los trabajos donde hubo una respuesta sobre células somáticas, los trabajos comenzaron antes del parto. Es un ejemplo de por qué es importante preparar a la vaca, por qué es importante trabajar con una nutrición mineral de calidad entre parto. Y si ustedes ven esta gráfica, bueno, de aquí podemos sacar dos cosas. Una es que, de este trabajo de EriScience, vean que lograron determinar que, lo que ya sabemos, ¿verdad?, que la predisposición a la mastitis se da en los primeros meses, y aquí en este caso está concentrada en el primer mes. Eso es lo primero que podemos sacar de esta gráfica. Y la segunda cosa que sacamos de esta gráfica es que si ustedes ven esta parte roja, en el primer mes, esa parte roja significa problemas de mastitis que se originaron en el periodo seco. Entonces, vean lo importante que es comenzar a hacer un trabajo de calidad mineral desde la etapa preparto. Otro punto que ilustra esto de la importancia en preparto, la nutrición generacional. Nutrición generacional, le llamamos nosotros en Simpro, lo que estamos haciendo en la vaca para transferir a la ternera, o en cualquier animal para transferir a su generación. Eso es típico también, lo reconocemos en humanos, o sea, sabemos que la madre tiene que alimentarse bien para hacer una buena transferencia al bebé. No es la excepción en nuestro caso. Entonces, nutrición generacional, por ejemplo, enfocada a calostro. Ya sabemos que el calostro es crítico para la futura productividad a la ternera. Y si ustedes ven aquí, hay un impacto, un impacto cuando se hizo una nutrición mineral de calidad en la etapa preparto. En todos estos trabajos hay un impacto positivo en la concentración de IgGs, de anticuerpos en el calostro. Y eso es muy importante, tener un 25% más de IgGs en el calostro es muy significativo. Entonces, estos son trabajos hechos con productos Simpro, enfocados a la vaca preparto. Si ustedes ven aquí, por ejemplo, cuando la ternera nace, las reservas minerales, ustedes ven que se caen. En este caso están ejemplificados con cobre, selenio, vitamina E, el sí se comporta igual. ¿Por qué se caen? Porque la ternera está produciendo su propio sistema inmune y está necesitando esos minerales para producir su sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos una ternera con reservas comprometidas al nacimiento? No va a responder igual, o sea, no va a tener suficientes minerales para ese desafío y para las necesidades que ya tiene. Y si ustedes ven aquí, por ejemplo, este es otro ejemplo de cómo aquí lo que se hizo fue que se suplementó las vacas y se midió el cobre en el hígado de las terneras por medio de biopsias. Y ustedes ven que conforme se mejora el nivel de cobre en la suplementación de la vaca, las reservas minerales de la ternera son mejores. Y si ustedes ven aquí, a los 60 días, vean que las reservas minerales del cobre cómo se reducen en la ternera. ¿Qué quiere decir eso? Que el cobre es un mineral que es muy importante para la ternera, para su sistema inmunológico, para producir su propio sistema inmune. Entonces, es un ejemplo más de por qué tenemos que hacer una buena suplementación pre-parto. Esto es, por ejemplo, ustedes ven ahí los niveles minerales de la leche, o sea, que la leche no nos está proveyendo la suficiente nutrición mineral tampoco en las terneras recién nacidas. Bien, entonces, con todo esto, con todos estos ejemplos que hemos puesto, yo creo que nos queda claro que la nutrición mineral va enfocada a la vaca y va enfocada a los terneros. Entonces, hay que hacer un trabajo muy bien hecho en pre-parto. Ya conocemos todos esos cuatro primeros aspectos que hay que hacer en vaca pre-parto, forrajes de calidad, concentrados diferenciados para pre-parto, productos y programas para el problema metabólico, y pues el manejo de las vacas, ¿verdad?, la condición corporal. Pero la parte minerales de pre-parto tiene que ser un diseño diferenciado de lo que hacemos en las vacas post-parto. Y básicamente, como ilustración, pongo ahí los minerales que son, digamos, donde nos enfocamos más cuando hacemos una estrategia pre-parto. El magnesio es un mineral que es importantísimo en pre-parto. La vitamina E también y la vitamina E son muy importantes. Y hay cuatro minerales donde nos enfocamos mucho en el pre-parto, el cromo, zinc, cobre y manganeso. Ahorita, más adelante, voy a tocar el tema del cromo. Si buscamos resultados distintos, no hagamos siempre lo mismo. Entonces, hay un tema importante y eso, yo sé que este específicamente lo comentaron hace unas semanas, voy a hablarlo muy rápidamente, pero para mí este tema de la hipocalcemia es un tema medular en un establo lechero. Y la hipocalcemia, o lo que hemos llamado fiebre leche, cuando la vaca se cae, pero la hipocalcemia es más que la fiebre leche, lo hemos trabajado bajo diferentes estrategias en el transcurso del tiempo. Antes, por ejemplo, se manejaban dietas bajas en calcio, todavía se usan dietas bajas en calcio para obligar a la vaca a movilizar calcio desde sus reservas, ¿verdad? El hueso. En algunas ocasiones se administran sueros de calcio al parto. Pero la estrategia que a mí más me gusta, por lo menos, es la estrategia aniónica, donde se hace un trabajo aniónico por medio de una dieta aniónica, o diferencia de catión anión, donde básicamente lo que hacemos es manipular, manipular con más fuerza la salida del calcio del hueso en la etapa de preparto. Entonces, si nos vamos a este esquema, ustedes ven que la hipocalcemia clínica, que es la que llamamos fiebre leche, pues es la que se ve, ¿verdad? Tenemos una vaca que se cayó, le aplicamos suero calcio magnesio y la levantamos, pero por debajo del iceberg hay un montón de vacas que están en situación subclínica, y esto nos ilustra este trabajo de Estados Unidos, pero que nos refleja algo muy interesante. Vean que por cada caso de fiebre leche, aquí abajo en la parte rosadita, si nos vamos a la situación subclínica, o sea, por cada caso de fiebre leche hay alrededor de 20, 25 vacas en situación subclínica. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos dos vacas, perdón, 2% de fiebre leche, posiblemente estamos teniendo alrededor del 50% del acto lechero en condiciones subclínicas. Y nosotros lo que debemos de controlar en la vaca antes del parto, para que llegue al parto, es la hipocalcemia subclínica. ¿Por qué? Porque la hipocalcemia subclínica nos afecta a todo lo que es la función muscular, o sea, el calcio es importantísimo para los músculos, para contracción. Entonces, nos afecta en el lado izquierdo todo lo que es sistema gastrointestinal, entonces hay menos motilidad, menos consumo, y de ahí para abajo, mayor movilización de reservas corporales, más cetosis, y eso nos afecta a la vaca en cuanto a producción de leche, en la parte inmunológica también, que posteriormente puede ser que nos afecte la parte reproductiva, o la probabilidad de que esa vaca entre en celo de nuevo. Y si nos vamos al lado derecho, nos afecta todo el músculo que tiene que ver con el sistema reproductor, la motilidad uterina. Entonces, si tenemos problemas con el útero, vamos a tener más retención de placenta, vamos a tener más mala involución uterina, más problemas de metritis, y todo eso nos lleva a problemas reproductivos. Entonces, vean que aquí está, para mí está la enfermedad metabólica más importante en ganado leche. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? O sea, lo que hacemos, por ejemplo, si les hablo de dieta aniónica, normalmente se utiliza a través de concentrados, un concentrado especializado que se diseñe para dieta aniónica. En Moore hay un concentrado especializado para eso. Y qué es lo que hacemos básicamente, es poner a la vaca a movilizar calcio. ¿Por qué? Porque necesitamos que cuando pare, esa vaca tenga calcio disponible. Entonces, el calcio es muy importante, como hablábamos en las contracciones, es el segundo mensajero del sistema inmune. Quiere decir que cuando la vaca pare y inmunológicamente está deprimida, el calcio es importantísimo para, sobre todo para algunas células que tienen que ver con la placenta, la separación de la placenta. Básicamente, los nirfófilos. Además, es un mineral que es muy importante en la pezuña. El mineral más voluminoso en la pezuña es el calcio. Si tenemos problemas de hipocalcemia suclínica, hay más predisposición a que dos, tres meses después, precisamente cuando ya reconocemos que tenemos la mayor parte de problemas de pezuñas en el establo. Yo no les digo que es un problema específicamente calcio, pero ayuda el hecho de que tengamos una pezuña más debilitada, obviamente. Entonces, ¿qué logramos con una dieta neónica? Maximizar consumo de materia seca. Tenemos mejor consumo. Se reduce la cetosis, se reduce la retención de placenta, se reduce las mastitis ambientales porque también el esfínter del pezón es un músculo dependiente de calcio. Entonces, en los ordeños el pezón se abre y el esfínter y queda expuesto al medio ambiente. Entonces, si no tenemos buen tono, buen tono muscular, pues ese esfínter se cierra más lentamente. Y ya hablamos de la importancia que tiene en el sistema inmune. Esta es una tesis, se puse esta porque pienso que ilustra más lo que tenemos por allá. Es la tesis de Salvador Gross, de Champieta. Esa tesis fue la de la tesis de Zamorano. Y él trabajó con 100 vacas en el establo, 100 vacas control y 100 tratamiento. Y ustedes pueden ver aquí las respuestas en retención de placenta. Esta es la barra verde, es el control. Y la barra azul es una implementación de dieta neónica. Ustedes ven la reducción en retención de placenta, la reducción en situaciones de fiebre leche, ¿verdad? Que es hipocalcemia clínica. Y la reducción en vacas abajo de 8 miligramos por decilitro, que abajo de eso es cuando decimos que hay una vaca con problemas de hipocalcemia subclínica. Y esta es la curva de producción de leche. Y vean que la curva que generó Salvador aquí, está más clarita por encima. Es la curva de producción con dieta neónica y la negra la dieta con control. Entonces, esta es una estrategia que es muy valiosa. Realmente vale la pena hablar de ella y sobre todo que la podamos implementar bien en el establo. Bien, si hablamos de estrés un poquito, vamos a hablar de una estrés diapositiva sobre minerales en estrés calórico. Igual aquí ya sabemos que en el estrés calórico hay que manejar muy bien la parte alimentaria, sobre todo el manejo en la alimentación. La calidad del forraje es fundamental. Los cultivos de levaduras, que yo sé que ustedes allá utilizan cultivos de levaduras, de hecho en Murcia utiliza cultivos de levaduras, porque en el estrés calórico es un elemento importante. El agua evidentemente es importantísima, ¿verdad? En volumen y en calidad. Pero en la parte de minerales hay algunas estrategias que pueden ayudar y dentro de esas están los buferezantes, la sal, la sal blanca, el potasio, y dos minerales que son muy importantes, sobre todo en la parte metabólica de la vaca, como son el cromo y el zinc. Entonces, si vemos un poquito más específicamente, yo estoy seguro que todos ustedes han visto este tipo de vacas, vacas con mucha salivando, botando cantidades exageradas de saliva por situaciones de estrés calórico. Este es un video, pero creo que no me va a correr bien aquí, pero es un video que refleja lo mismo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Una vaca puede producir alrededor de 200 litros de saliva por día y puede perder 20 litros de saliva, 25 litros de saliva perfectamente en una situación de estrés calórico severo. Dentro de esa saliva, ¿qué tenemos como elementos importantes? Hay bicarbonato de sodio, hay sales de bicarbonato de sodio, hay fosfato de sodio también y tenemos una pérdida de elementos que son muy importantes para la salud ruminal. Entonces, el buffer es una estrategia mineral, una estrategia mineral que es muy importante. ¿Y cómo se maneja el buffer? El buffer, yo lo que recomiendo es manejarlo a libre consumo. ¿Por qué? Porque si, yo creo que a ninguno de ustedes, a ninguno de nosotros, nos gustaría que nos pongan el plato de comida y nos metan dos salandrios en la comida o dos alca-célcer. Yo creo que uno se toma la salandria si uno la necesita, si uno se siente con acidosis. Pues la vaca, ¿por qué debería ser diferente? O sea, disponer del buffer en saladeros, en dispensadores a libre consumo para la vaca, es una muy buena estrategia para paliar la situación de estrés calórico y sobre todo la pérdida, la reposición de la pérdida que está teniendo la vaca de bicarbonato de sodio y algo de sales de magnesio. Yo pongo buffer porque a mí me gusta la combinación de bicarbonato con óxido de magnesio y de hecho ustedes tienen productos allá que precisamente se llama buffer que son una combinación de bicarbonato de sodio con óxido de magnesio porque el magnesio también ahí juega un papel bastante importante. Pero lo importante de esto es que en estrés calórico, sobre todo el disponerlo a libre consumo es una estrategia interesante. El potasio no le ponemos cuidado, pero el potasio, eso se debería trabajar con cloruro de potasio o idealmente carbonato de potasio es la fuente de mayor impacto, la más importante. Lo importante es que nosotros tenemos que tener raciones con potasios corregidos y muchas veces utilizamos raciones con silos y a veces enos y mucho, mucho alimento balanceado y muchas veces no llegamos a ese nivel de potasio y ese nivel de potasio es importante sostenerlo para tener un consumo de materia seca sostenido y una respuesta en producción de leche. El sodio y el cloro que juntos recuerden que es la sal. Algo de lo que siempre nos han cuestionado los técnicos cuando vienen a Centroamérica es que por qué nosotros no usamos sal a libre consumo en los establos. La sal tiene que estar a libre consumo y por qué la sal, porque la vaca pierde mucho sodio en la sudoración la vaca pierde mucho sodio y también la vaca toma más agua, descreta más sodio y entonces tenemos que hacer una terapia de reposición de sodio. Entonces tiene que haber sal libre también igual como ponemos el buffer tiene que haber sal libre en los establos y eso va a ayudar mucho sobre todo en época de estrés calórico y finalmente el magnesio que lo pongo aquí pero el magnesio normalmente se estima dentro del concentrado se estima y si no pues hay que pensar en que hay que tener niveles más altos de magnesio. Bien, esto ustedes lo reconocen muy bien esta foto esto es lo que se da cuando hay estrés calórico muchas veces cuando no hay estrés calórico pero cuando hay estrés calórico todo esto se exacerba más las vacas van a tender a seleccionar más el grano y qué es lo que sucede cuando hay selección de grano bueno, el pH se viene al suelo entonces esa es una razón más de por qué nosotros tenemos que que tener aparte de las pérdidas que tiene la vaca de bicarbonato de sodio este y de sales este por la pérdida de salivación pues tenemos esos escenarios que son muy típicos y que y nosotros tenemos que tratar de reducir estos impactos en el rumen porque eso ya sabemos que nos afecta a todo nivel bien con respecto al cromo el cromo es un mineral que es un mineral maravilloso maravilloso por dos situaciones una es que el cromo controla la la hormona del estrés cuando hay estrés calórico o cualquier tipo del estrés ya todos sabemos que generamos hormonas del estrés el cortisol es una de ellas la más importante y cuando hay cortisol el sistema inmunológico se va afectado o sea hay una serie de situaciones que se desencadenan que nos afectan directamente el sistema inmunológico nos afecta el funcionamiento de las vacas y nos predisponen a la vaca a reducción de consumo de materia seca este si estamos alrededor del parto pues más problemas metabólicos se afecta la producción de leche etcétera entonces es muy importante esta función que hace el cromo y la otra función importante el cromo es el es su participación en la glucosa todos sabemos que la glucosa es es este es la la materia prima más importante para producción de leche y el cromo la función que tiene es permitir en la célula que la glucosa entre el cromo participa participa en en el en el sistema de la insulina y este de ese modo ayuda a que a que a que pegándose la insulina con su receptor se abra la célula para que la el uso de la glucosa sea más eficiente entonces que vamos a tener con el cromo vamos a tener una mejor un mejor estado inmunológico de la vaca vamos a tener un mejor consumo materia seca vamos a tener reducción en cetosis de todo esto que les estoy hablando aquí está muy documentado con 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 trabajos más adelante si si alguno de ustedes quisiera ver ver más trabajos de investigación que hemos generado con cromo pues están a disposición pero hay hay trabajos hay bastantes trabajos donde donde podemos ver la reducción de cetosis y es muy sencillo porque tenemos una vaca en un mejor estado este inmunológico una vaca que está aprovechando mejor la glucosa además el consumo de materia seca mejora entonces una vaca menos predispuesta a cetosis y pues este lo que les decía el metabolismo y la glucosa verdad hay una una eficiencia una mayor eficiencia a la glucosa hay menos resistencia a la insulina y mejor este utilización de la glucosa entonces la es un mineral que es maravilloso la limitante que yo veo generalmente es la dosis que este la dosis se maneja muy mal en realidad el cromo es un mineral que se puede llamar un mineral hormonal y como tal depende mucho el peso metabólico de la vaca y las dosificaciones las dosis hay que calcularlas muy bien para que para que realmente el cromo funcione entonces y yo lo que veo generalmente en productos que veo en Centroamérica es que el cromo se maneja se maneja muy mal y generalmente muy sustosificado verdad bien este vamos a a ver un poquito las áreas clave que les decía ese es el tercer punto y cuando hablamos de áreas clave hablamos básicamente de esos rompecabezas verdad esos rompecabezas donde prácticamente nos tenemos que concentrar si nosotros tenemos éxito con este este rompecabezas pues este pienso yo que que llevamos prácticamente todo el trabajo este exitoso para para tener una vaca produciendo y reproduciéndose exitosamente entonces hablamos un poquito del impacto de los minerales en inmunidad son claves en inmunidad hablamos un poquito del impacto en mastitis verdad la 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 el el área de cogeras de salud podal es importantísima y y la la nutrición mineral tiene mucho que ver con con la salud podal y cuando cuando tenemos estos tres estas tres piezas del rompecabezas unidas y la unimos a un a un buen manejo reproductivo pues la parte de reproducción va 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 por buen camino o sea realmente hay una una relación muy estrecha entre el sistema inmunológico salud de ubre salud de 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 pezuñas y pues el el manejo que quedamos en cuanto a consumo matera seca y manejo de la vaca en el establo para para tener una reproducción este exitosa verdad entonces no les hablé del zinc antes en estrés calórico cuando hablamos del estrés calórico pero el zinc es el otro el otro mineral que que impacta muchísimo en el estrés calórico también es un mineral mágico y es un mineral mágico en mantener la integridad de los tejidos epitelios nosotros tenemos todos los epitelios dentro de la vaca que son le llamamos de intercambio son demasiado sensibles al estrés al estrés calórico o cualquier tipo de estrés cuando hablamos de estos epitelios hablamos del intestino hablamos de también del pulmón hablamos de del riñón y hablamos del epitelio de la glándula mamaria entonces el zinc es importantísimo es un mineral mágico realmente mágico en mantener la integridad de esos tejidos y sobre todo esos epitelios es muy importante ustedes ven aquí esta foto esta foto de trabajos que hemos hecho este cómo se puede mantener el en el lado izquierdo lo ven aquí cómo se puede mantener un intestino es un intestino muy bonito aquí están las vellosidades este un intestino bastante íntegro pero al lado derecho es un intestino que está dañado está dañado por ya sea por situaciones de estrés por calor situaciones de desafíos con con este con la comida este u otro tipo de situaciones de desafío sanitario a los que se puede haber expuesta la vaca y vean ustedes que esta integridad bonita que teníamos al lado izquierdo la perdemos al lado derecho entonces este realmente siempre es lo único que ha podido comprobar que el zinc el zinc complejo complejo aminoácido tiene un impacto muy importante en lo que es la integridad del intestino en lo que se llaman las uniones estrechas que son que son precisamente son los los espacios los espacios que hay entre 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 en el epitelio los espacios que hay este entre las vellosidades entonces cuando se abre cuando se abre esos espacios hay entrada bacterias y hay este problemas a nivel a nivel de de intestino cuando entran las bacterias ya nos provoca un problema ya de diferente en la vaca que nos va a afectar la productividad entonces el zinc es un mineral que es clave importantísimo de tres calóricos y si nos vamos a la parte de abajo este es un albiolo de la glándula mamaria y el albiolo tiene exactamente la misma estructura del intestino en cuanto al epitelio y el zinc aquí es importantísimo en proteger ese epitelio entonces por eso es que vemos y les presento aquí estos son 12 trabajos evaluando células somáticas donde ustedes ven que hay respuestas positivas en reducción de células somáticas cuando se ha hecho un trabajo esto es evaluándolo con nada más con zinc complejo y vean ustedes la respuesta que hay en 12 trabajos y también hemos logrado determinar esto es ya esa información más reciente que hemos desarrollado donde incrementando los niveles de zinc y en zinc complejo podemos tener una reducción todavía más un impacto más drástico en la glándula mamaria bien igualmente aquí pueden ver el impacto de lo que hablábamos antes del tapón de queratina hay un impacto en el tapón de queratina o sea el tapón de queratina es un tapón que hay que restablecer en los ordeños y en la medida que se que se restablezca rápidamente ese tapón de queratina vamos a tener una una un mayor aislamiento de la de la de la ubre con el medio ambiente y menos predisposición a entrada de bacterias entonces ese tapón de queratina como ustedes pueden ver aquí se 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 eso está mal se eso se se desconfiguró pero este es el tratamiento con control un tratamiento utilizando óxido zinc y un tratamiento utilizando zinc metionina ustedes ven que hay una respuesta significativa estadísticamente significativa a la producción de de queratina y por qué queremos un tapón de queratina de calidad por ese tipo de situaciones verdad este la vaca se echa y si 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 viene recién saliendo el ordeño pues este vamos a tener más predisposición de entrada de bacterias en la ubre igualmente este si hablamos del cromo el cromo es un mineral también muy importante en la ubre que tiene que ver también con células somáticas es un trabajo en ganado carne hecho específicamente con cobre con abale a cobre y la reducción en células somáticas cuando los niveles de cobre son son crecientes bien el manganeso es otro mineral que es muy importante el manganeso también junto con el zinc y el cobre ayuda a a trabajar sobre sobre la cicatrización y la integridad de los tejidos además es muy importante en la producción de hormonas del sistema inmunológico y ayuda también participan enzimas junto con el zinc junto con el cobre junto con el selenio también ayuda a a participan algunas enzimas que son las controladoras de lo que llamamos los radicales libres que son los radicales que dañan los tejidos y dañan las células recuerden el tema por ejemplo la glutatión peroxidasa con el selenio igual el zinc es parte de otros sistemas o otros sistemas enzimáticos igual que el manganeso igual que el cobre pero en el caso del manganeso es un mineral que y lo puse porque porque es es muy importante es un mineral que es vital en la producción de hormonas reproductivas y esto es muy importante en condiciones nuestras porque el manganeso también es afectado por el el hierro es antagonizado por el hierro o sea excesos de hierro afectan afectan la disponibilidad del manganeso para para este trabajo reproductivo entonces ya sabemos que el manganeso es 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 muy alto tenemos mucho manganeso en a veces en nuestras aguas este en los pastos tenemos pastos con altos en manganeso nuestras materias primas algunas son altas en manganeso y pues todas las vacas nuestras comen tierra verdad queramos o no queramos comen tierra y ahí consumen mucho hierro entonces este el hierro interacciona el manganeso y el manganeso es como les decía es un mineral que es clave en la producción de hormonas reproductivas entonces este muchas veces problemas de de varios pequeños pues puede haber una participación ahí de fallas con el manganeso por eso es que nosotros el en Simpro los minerales como el manganeso todos los minerales pero el manganeso este lo diseñamos de una forma diferente una forma en ligada a un aminoácido para que este para evitar este tipo de antagonismos entonces es un mineral que que no antagoniza con el hierro y que entra este más eficientemente hacia hacia la sangre y finalmente la otra área el otro el otro cubo que veíamos del rompecabezas este la pezuña aquí hay hay muchos nutrientes que sabemos que que tienen una participación importante en la integridad de la pezuña pero hay cuatro elementos que son que son muy importantes uno es el zinc el pobre el manganeso y la biotina aquí tenemos que ver esto como muchas veces nos han vendido la idea de que la biotina es es mágica que la biotina es la que nos resuelve los problemas de pezuñas pero realmente si si vemos el esquemita que les puse aquí abajo si lo vemos como un como el el block de una pared disculpen voy a encender la luz porque yo creo que ya no nos estamos viendo bien si 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 vemos la pezuña como el block de una pared en la los block en sí los block están determinados por la calidad del zinc y el cobre que nosotros estamos incorporando y las uniones que no sé cómo le llaman ustedes en los diferentes países nosotros aquí le llamamos fragua o las isas o las uniones aquí es donde la biotina tiene cierta participación porque tiene una forma parte de algunas proteínas que tienen que ver con la la unión celular sin embargo si nosotros tenemos no hacemos nada con tener buenas buenas fraguas si no tenemos un block de calidad consecuentemente el zinc y el cobre son los minerales más importantes en cuando hacemos un trabajo orientado a salud total y junto con el manganeso que el manganeso la función del manganeso la más importante el manganeso es muy importante en los tendones en las articulaciones y recuerden que la pezuña es un sistema donde no es solo pezuña hay tendones hay articulaciones y el manganeso tiene una participación muy importante en esta área entonces cuando hacemos una nutrición mineral enfocada a salud total tenemos que pensar básicamente en estos cuatro elementos ahora cuando tenemos siempre cuando hay problemas podales hay una inflamación la pezuña es un órgano vivo por lo tanto es propensa a inflamación la inflamación primero tiene que estar determinada el mineral clave el mineral mágico ahí para el problema de inflamación es el zinc consecuentemente si no tenemos zinc de calidad podemos tener una tonelada de biotina participando ahí y no vamos a resolver los problemas primero tiene que haber una 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 readecuación de la pezuña que la pezuña vuelva a su normalidad que pueda vencer esa situación inflamatoria que se está dando y luego este pues el trabajar sobre la estructura de la pezuña bien entonces vistos estos puntos creo que estamos ya en el en el límite este del tiempo que tenía los mensajes para llevar a casa primero piensen en la nutrición mineral preparto piensen en darle énfasis hacer una nutrición mineral de calidad para prevenir enfermedades la respuesta a la vaca y la nutrición generacional a las a las terneras normalmente no es la nutrición más barata o sea no busquemos la nutrición más barata busquemos una nutrición mineral de calidad bien diseñada que que tenga investigación la dieta aniónica es de gran valor para el desempeño de la lactancia futura la dieta aniónica se acopla a cualquier sistema a cualquier establo lechero porque no es solo en condiciones donde tenemos fiebre leche o sea la hipocalcemia subclínica es nuestra meta y ahí es donde tenemos que atacar el problema y la dieta aniónica nos va a ayudar no perder de vista las estrategias minerales para implementar el estrés calórico a veces son cosas muy sencillas disponer de bófer disponer de sal son cosas muy sencillas que no hacemos y que nos pueden marcar una gran diferencia en el confort de la vaca la salud de la ubra y la salud son totalmente dependientes de una excelente nutrición mineral como vimos y finalmente pues una buena nutrición mineral yo les garantizo a ustedes que tienen un alto retorno en el alto lechero no pensemos en utilizar lo más barato pensemos en utilizar este lo mejor lo que lo que lo que nos traiga un retorno al sistema y sobre todo basarnos en en nutrición mineral que tenga que tenga respaldo que tenga este estudios avalados aquí les mostré parte de la de la de la investigación parte de los estudios pero este quedamos dispuestos para para hacerles este lo que ustedes lo que ustedes requieran tenemos mucha información realmente para poder compartir bien eso sería lo que lo que tenía salí creo que salí exacto con con 30 minutos 35 minutos salimos perfectos entonces este pues quedamos dispuestos para para la parte más importante que son los comentarios y preguntas de ustedes muchas gracias Rodolfo la verdad que interesantísimo hoy en día me parece que el mundo evolucionado verdad la ganadería tiene que evolucionar con todas estas suplementos verdad que podemos usar en nuestra ganadería para poder tener un mejor retorno porque finalmente pues es un negocio que tenemos que sacarle todo el provecho que tiene Rodolfo le tengo una super noticia y le cuento que tenemos amigos que nos están saludando desde Costa Rica así que por ahí cerquita también estamos en Ardemont tenemos amigos desde Guatemala desde Honduras a un risoto de Nicaragua Robin Flores de Guatemala por supuesto por nuestro compañero de Salvador de Nueva York que bueno que estamos unidos los centroamericanos este día bueno eso es eso es importante sí bueno qué le parece si empezamos con las preguntas tenemos unas interesantísimas y vamos a ir ahí respondiendo bueno nos pregunta por acá un segundito ok Sergio Fernando Vélez que nos está sintonizando en nuestra plataforma de Facebook hay relación directa entre deficiencia mineral y prolapso uterino este vamos a ver puede ser que haya alguna relación con deficiencia minerales sin embargo sin embargo prolapso uterino pues es una 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 situación yo diría que sí sí podemos encontrar en algún momento alguna deficiencia mineral pero yo diría que no no es la digamos no es este el principal factor que nos puede desencadenar un prolapso uterino ok perfecto hay otras variables que lo pueden desencadenar ¿verdad? correcto sí ok nos pregunta también Robin Florian ¿cómo se determina la deficiencia de un mineral en bovinos? es una pregunta interesante porque hay algunos minerales que necesariamente hay que determinarlos bueno vamos a ver si hablamos de minerales mayores la sangre es un es un buen es un buen tejido para analizar calcio, fósforo o magnesio de hecho esa es la esa es la metodología que se utiliza normalmente para para los macrominerales para el calcio, fósforo o magnesio pero si hablamos de los micros de los microminerales hay algunos minerales que definitivamente el mejor para determinarlos es el el hígado ustedes vieron que para determinar por ejemplo el cobre en aquel trabajo que les enseñé de de reservas del cobre y la ternera se hizo una biopsia de hígado sin embargo pues evidentemente la biopsia de hígado no es una metodología que que se pueda utilizar muy frecuente en en un establo ¿verdad? entonces este la los hay hay digamos hay hay parámetros para trabajar en sangre que utilizamos digamos este donde podemos podemos pues ver ver cómo anda el estatus mineral en cuanto a zinc, cobre, manganeso, selenio y pues poder correlacionar ¿verdad? entonces en el caso del cobre por ejemplo y el mismo selenio en hígado pues pues tal vez es el tejido más más idóneo pero pero digamos si hay parámetros digamos para para analizar este en sangre ok perfecto nos nos pregunta también Freddy Argueta ¿es mejor el cubo de sal mineral o dárselo en polvo? eso es una muy buena pregunta yo soy enemigo de los cubos de no sé si hay alguien que que vende cubos de minerales pero yo soy enemigo de los de los bloques o cubos de mineral porque generalmente lo que yo veo es que hay un gran subconsumo o sea si yo elaboro un bloque mineral tengo que darle la consistencia al bloque de modo que los pues que el ganado no lo muerda no lo consuma o que o que no se no se despedace rápidamente entonces este tengo que endurecerlo de modo que que no suceda eso y al endurecerlo pues este realmente el consumo el consumo mineral es muy bajo realmente en ganado leche en ganado leche pues nosotros damos ración damos mínimo damos concentrado y y realmente la suplementación mineral en ganado leche tiene que ser directa directa este y la mejor suplementación mineral es en polvo tenemos que asegurarnos de que las las vacas coman la cantidad de minerales que nosotros este estamos determinando que tienen que comer perfecto nos pregunta si tal vez los cubos quedan para para un complemento digamos si queremos poner en algunos puntos algún cubo pero realmente es un complemento en realidad la nutrición mineral tiene que diseñarse calcularse y que las vacas se coman lo que ok perfecto nos preguntan también por qué razón se suele ver vacas caídas después del parto bueno vamos a ver este la razón más importante es la hipocalcemia clínica que que hablamos verdad la vaca la vaca en el periodo preparto necesita niveles de necesita niveles de calcio muy bajos requiere alrededor de 18 20 gramos de calcio pero cuando ya comienza a producir el calostro cuando ya en los últimos días que llena calostro ahí el nivel el requerimiento calcio sube y cuando comienza cuando cuando pare el nivel de calcio sube sube de una forma muy violenta entonces qué es lo que sucede en preparto la vaca la vaca este como no necesita calcio la vaca digamos el sistema se duerme por decirlo así verdad la vaca no moviliza no está movilizando calcio el hueso y cuando pare al tener un un desafío de una necesidad mucho más alta de calcio no encuentra el calcio entonces recuerden que hablamos de que el calcio es muy importante en todo lo que es el tono muscular en las contracciones musculares entonces a no haber calcio la vaca se cae entonces el calcio es la principal razón la segunda razón más importante es el magnesio el magnesio es muy importante este porque y por eso les decía que en preparto el magnesio es un mineral que es estratégico es muy importante porque porque para que haya salida de calcio el hueso hay una hormona que participa en esa salida del calcio y esa hormona depende de magnesio para que funcione digamos el magnesio funciona ahí como 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 coenzima o sea ayuda a que el receptor y esa hormona la paratormona este se unan para que comience a haber salida calcio del hueso entonces si hay un problema magnesio en muchas ocasiones inclusive se puede disfrazar como un problema calcio ¿por qué? porque no estamos sacando calcio del hueso de forma eficiente eso sucede también este en la dieta aniónica por ejemplo preparto el magnesio es muy importante para para que la vaca saque calcio del hueso pero posparto digamos que es cuando se dan más los problemas por magnesio los problemas de hipomagnesemia este pues básicamente es este falta magnesio en la en el sistema en la dieta ok perfecto buenísimo nos pregunta Arturo Aguilar desde nuestra plataforma de facebook alimentos mor ¿qué importancia tiene el nivel de absorción en un mineral de alto rendimiento? además nos da las gracias por la charla tanto amor gracias Arturo gracias Arturo la absorción es importantísima ¿verdad? recuerden que hablamos de cuando les comenté el tema del manganeso y el bloqueo con el hierro que hay mucho hierro en nuestros sistemas hay mucha contaminación con hierro tener un mineral un mineral diseñado para que evite antagonismos y busque un sitio de absorción específico en el intestino es muy importante les voy a poner un ejemplo de lo que hacemos en Simpro en Simpro lo que hacemos es el mineral lo ligamos con un aminoácido que el aminoácido es una fracción de proteína y al ligarlo con el aminoácido le damos condiciones de sobrepaso ruminal condiciones de solubilidad pero ante todo le damos la posibilidad de llegar al intestino intacto que no interaccione con otros minerales y que se absorba por la vía por donde se absorben las proteínas esa es una una ventaja muy grande porque tenemos un mineral que no solo estamos hablando de volumen de mineral suministrado a la vaca sino cuánto ese mineral realmente la vaca puede hacer llegar al intestino y puede absorber suficientemente entonces la absorción es muy importante y dentro de eso la estructura de cómo se haga el mineral es muy importante para obtener ese éxito ok buenísimo perfecto nos pregunta acá también Cruz Alvarado que es un es un fiel seguidor de nuestras páginas gracias Cruz él está presente en todos nuestros webinars en El Salvador pues usted Rodolfo sabe que el estrés calórico es un tema verdad que que nos afecta mucho la ganadería entonces nos pregunta Cruz ¿qué estrategia mineral se recomienda frente al estrés calórico? bueno algunas algunas las vimos en la charla verdad digamos a veces cuando pensamos de nutrición mineral pensamos en la bolsa en el fortamen que compramos este pero en la charla vimos algunas estrategias que generalmente no hacemos y que son estrategias relativamente sencillas verdad recuerden que hablamos del no sé si estaba en ese momento pero pero hablamos del del uso de buffer la 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 pérdida cuando hay estrés calórico hay pérdida por salivación y hay necesidad de hacer una una terapia reposición de ese bicarbonato que pierde la salida es muy rica en bicarbonato sodio y muy rica en sales de fosfato en fosfato sodio en bicarbonato sodio este hay magnesio también involucrado ahí entonces este cuando hay pérdidas por salivación que en algunos casos son son altas tenemos que hacer esa terapia reposición verdad este del 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 bicarbonato el magnesio este para el rumen ¿por qué? porque necesitamos tener un rumen estable ¿verdad? entonces este una es esa la otra es la vaca pierde mucho mucho sodio en condiciones de estrés calórico la vaca toma más agua es que está más sodio este pierde más sodio por su por sudor entonces tenemos también que hacer una 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 corrección de sodio si no tenemos suficiente sodio ¿qué pasa? pasa dos cosas nos puede bajar el consumo materia seca y además nos afecta este la producción de leche entonces ¿qué es lo más fácil? es tener sodio disponible sal disponible para las vacas las vacas no se van a acceder en el consumo de sal entonces son dos estrategias que son importantísimas tener el el buffer dispuesto a libre consumo y la sal dispuesta a libre consumo a veces y eso pasó hace poco en un establo allá este todavía no hemos verificado qué va a pasar pero pero este se se puso buffer a libre consumo y estaban consumiendo mucho las vacas puede ser que las vacas anden buscando más bien sodio que está haciendo falta en esas condiciones entonces es importante tener el buffer y tener la sal eso son la la tercera estrategia bueno corregir potasio también eso pues apoyado con el la persona que le ve la nutrición tienen que calcular el que el nivel de potasio de la ración ande entre 1.6 y 1.8 por ciento eso es eso es un dato digamos una regla en cuanto a potasio este y si no hay que suplementar con alguna de las fuentes que yo les puse ahí carbonato potasio como principal fuente o cloruro potasio si no encuentra carbonato potasio la otra es este lo que hablamos de la importancia del zinc el zinc en todo el sistema tanto el sistema inmunológico como en la protección del intestino la protección del epitelio del albiolo en la ubre este y el cromo que es un mineral que nos va a ayudar a reducir el impacto de las hormonas del estrés que genera se genera en el estrés calórico entonces son esto pues tiene que ir implementado en una formulación mineral en 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 utilizamos una estrategia mineral donde 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 está incorporado el zinc y el cromo en las principales formulaciones este pero el el zinc y el cromo son dos minerales que son muy importantes dentro de todo este sistema perfecto perfecto gracias por su respuesta bueno queremos agradecer a david jaim que nos dice que buenísima presentación y muy agradecido por tan valiosa información a doña marina de gonzález también interesante charla a johnny moncay de nicaragua excelente charla gracias a todos por participar siguiente pregunta rodolfo nos dicen que cantidad de mineral en polvo es bueno servirle a una vaca en el concentrado cuando se esté en ordeño bueno eso eso depende mucho de varias cosas depende mucho de del diseño de la fórmula para cuánto esté hecho ¿verdad? depende mucho de sus requerimientos de de este depende mucho del átomo del átomo que usted tenga el consumo de materia seca que tenga ese átomo que está muy relacionado con su pues con su potencial de producción de leche este realmente es una pregunta un poco difícil de responder porque eso va a depender mucho de digamos por ejemplo cuando hay un mineral lo diseño pensando en 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 cierto enfoque digamos un mineral digamos enfocado a vacas altas productoras que consumen un nivel determinado consumo de materia seca digamos de 18 kilos de materia seca y entonces calculo con base a eso y es un mineral enfocado digamos a a a un estándar este si formulo un mineral digamos para vacas de menor potencial o calculo digamos para un concentrado con vacas de menor potencial pues calculo para un consumo de materia seca diferente y producción diferente entonces este realmente que pena pero no no puedo darle digamos un dato exacto digamos normalmente cuando yo diseño minerales pienso en niveles entre 80 a 100 gramos para darle un dato si le puede servir ese dato 80 a 100 gramos sin embargo yo le puedo decir que hay formulaciones que he visto en Centroamérica que que las vacas necesitan comerse en una libra o dos libras de mineral para poder lograr sus requerimientos ¿verdad? entonces este hay que hay que hay que analizar la etiqueta analizar el tipo de producto que es y cuáles son las necesidades que yo tengo para definir la cantidad ok perfecto desde nuestra página de Facebook nos pregunta Jaime Rafael Benítez ¿qué piensas de la sal marina como complemento único mineral? no no realmente no 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 conozco o sea sí sí he visto pero realmente no no tengo yo dudo mucho que que pueda funcionar como suplemento único este lo veo bien difícil veo que los reportes que ponen en algunos de esos productos es traen de prácticamente toda la tabla periódica verdad traen muchísimos minerales pero no no hay investigación sobre biodisponibilidad o absorción de esos minerales lo que hablábamos antes este muchos de esos minerales no tienen ni siquiera requerimientos ¿verdad? entonces realmente está 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 muy 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 empañales digamos este tema este realmente no puedo decirle nada porque no 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 conozco la no conozco que haya investigación yo creo que no hay investigación sobre sobre este punto ok bueno saludos también a Gerson Eliserna a Ramiro Meléndez a Osmin Martínez que nos está viendo desde Virginia así que saludos a todos y nos pregunta Alejandro Beltrán ¿qué piensa de las dietas con bastante incorporación de aminoácidos? bueno los vamos a ver los aminoácidos primero hay que hay que balancear por aminoácidos ¿verdad? porque porque no basta con 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 poner aminoácidos y y y pues este pues pues probar digamos el 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 vamos a ver es una pregunta que se sale un poco en los minerales pero pero si si podemos conversar algo sobre esto si tenemos tiempo creo ¿verdad? vamos a ver en lo primero que nosotros tenemos que pensar cuando hacemos diseñamos una alimentación para una vaca es es el rumen tenemos que darle al rumen todas las condiciones posibles de energía y proteína y para que ese rumen funcione eficientemente y que a la vez el rumen nos produzca nos produzca proteína la que llamamos proteína microbial y y pues energía ¿verdad? este realmente los los aminoácidos digamos en nuestro medio si nos venimos aquí en nuestro medio realmente se justifican cuando yo necesito necesito este cuando tengo un potencial digamos un muy buen potencial en mi acto y quiero pasarte un cierto nivel de producción no quise decir cuánto pero a veces dicen este para datos arriba de 30 litros es cuando se justifican los aminoácidos en realidad los aminoácidos se justifican cuando en el en el balance nutricional que se hace digamos este me está haciendo falta algo de de licina o algo de metionina para buscar una una muy buena relación de esos dos aminoácidos pero hay que tener varias cosas primero hay que tener primero análisis ¿verdad? tengo que tener bien identificados los 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 ingredientes que estoy utilizando en el establo tener bien identificado hacer un aminograma y tener identificados pues con cuáles cuántos niveles de aminoácidos dispongo ¿verdad? y lo segundo pues hacer el balance y ver si realmente se justifica ¿verdad? normalmente normalmente este en vacas arriba de 30 litros pues este puede ser que haya algún efecto interesante ¿verdad? también hay efecto interesante digamos en en sólidos en en proteína por ejemplo pero este realmente si se queda para datos que 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 son un poquito especializados ¿verdad? este yo conozco el acto de Alejandro y y pues en en cierto nivel digamos podría ser que podría ser que sea interesante balancear por aminoácidos ¿verdad? o estimar aminoácidos digamos incorporados pero antes pues hay que ver el retorno ¿verdad? al costo-beneficio porque son aminoácidos este caros y hay que ver si realmente dan la talla digamos si realmente tienen un retorno sobre la sobre la inversión que se hace sí claro en otra charla hablábamos ¿verdad? todos los los aditivos o todas las cosas adicionales que pudiéramos hacer siempre es un costo ¿verdad? entonces esa es la importancia también del tema de controles y de llevar el detalle de todo lo que estamos invirtiendo a lato para saber si realmente luego lo vamos a recuperar ¿verdad? entonces sí definitivamente hay que tener como bien claros los pasitos que vamos a ir dando ¿verdad? bueno la siguiente pregunta es si quiero dice mezclar sea el mineral al concentrado ¿cuánto debería colocarle? o esto se coloca aparte por lo que hablamos anteriormente Rodolfo perdón no escuché es que estaba tratando de salir aquí de la ah sí para que también usted pueda estar viendo los comentarios de nuestros amigos bueno la pregunta es de Willem Valdizón Tobías si deseo mezclar sal mineral en el saco del concentrado ¿cuánto debería de colocarle? bueno creo que es la misma pregunta que me hicieron anteriormente ¿verdad? cuando diseñamos concentrados digamos los diseñamos para digamos para diferentes perfiles por ejemplo es un concentrado que estamos diseñando para para cierto tipo de ganado ¿verdad? más exigente digamos vacas especializadas que estamos buscando producciones mejores producciones de leche que hay genética para hacer eso entonces bien nosotros calculamos como les explicaba antes calculamos ¿cuáles son las necesidades de esas vacas? vacas modernas vacas con mayor potencial que queremos sacarle más queremos sacarle más del jugo digamos como decimos pero no hay una cantidad específica ¿verdad? también digamos igual la cantidad que se ponga en un concentrado va a depender mucho de la de la fórmula por ejemplo yo puedo tener una fórmula para meter 10 kilos 10 kilos por tonelada o digamos medio kilo por quintal de alimento o puedo tener una fórmula para meter 200 gramos por quintal de alimento todo depende mucho de cómo esté diseñado el mineral entonces este igual qué pena pero pero digamos viendo el producto yo le puedo decir este este mineral le sirve no le sirve este puede incorporar tanta cantidad para sus necesidades y lo hacemos ¿verdad? Sí y como usted decía pues en un sexo pues en morse trabajan las recetas ¿verdad? y las formulaciones de cada alimento para que el alimento sea un alimento completo un alimento balanceado en donde no necesitemos pues luego tener que gastar más en agregar otros aditivos ¿verdad? y para este tema luego pues también pueden contactarnos para que un asesor técnico especialista en ganadería pues pueda apoyarles nos preguntan acá Wilmer Sorto buenas tardes ¿cuál es su opinión de suministrar minerales inyectados o es mejor administrarlos en el alimento? Esa es una muy buena pregunta y también a veces cabe uno mal cuando comenta esto vamos a ver este cuando los minerales los minerales a ver nosotros suplementamos minerales los minerales tienen que ir al intestino y en el intestino hay este dos formas de absorber los minerales hay una por donde se absorben todos los minerales que hay digamos que hay disponibles este el mineral primero tiene que lo que hablábamos antes ¿verdad? tiene que evadir los antagonismos ¿verdad? tiene que evadir por ejemplo en el caso del manganeso que les comentaba los excesos de hierro este el azufre de gramos puede bloquear el selenio este excesos de cobre bloquean el zinc o sea ellos tienen sus rollos de antagonismos pero a la pregunta específica el mineral el mineral para entrar al intestino este hay unos unos transportadores que son unos vehículos que lo jalan dentro del intestino dentro del intestino los minerales hacen es como una sala de espera hay una sala de espera donde están todos los minerales y cuando el organismo necesita los minerales los va pidiendo los va pidiendo entonces esos minerales hay otros vehículos ahí que jalan el mineral hacia la sangre y lo llevan eso se llama una hay una digamos un un bypass o un filtro como se quiera decir o una una aduana para los minerales y eso va a depender mucho de cuánto requiere el animal ¿verdad? entonces ¿qué pasa con los inyectables? nos brincamos todo eso en los inyectables los estamos metiendo la sangre pero resulta que cuando usted mete un mineral inyectable usted este usted no puede meter minerales inyectables todos los días entonces usted mete un 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 choque de minerales inyectables pero resulta que el metabolismo del animal no necesita sus minerales entonces ¿qué pasa? que usted mete un mineral inyectable y usted lo que está aprovechando ahí es una mínima cantidad está aprovechando un no puedo darle un dato porque porque tampoco o sea no hay tanta investigación al respecto en cuanto a estas cantidades pero este lo que sí le puedo decir es que prácticamente muchísimo de ese mineral usted lo está botando o sea se va por los orines entonces esa es la primera consecuencia la segunda consecuencia de los inyectables es que y eso hay si hay bastantes trabajos es que en algunos momentos se puede dar una toxicosis subclínica o sea a veces es clínica ¿verdad? o sea le podemos dar trabajos donde donde hay mortalidad pero también donde hay morbilidad o sea es una toxicosis subclínica ¿verdad? y el tercer la tercera consecuencia de los inyectables es que si recuerda la curva que vimos al principio que yo les decía tenemos que estar en un estatus alto para que todo funcione los minerales inyectables no crean estatus los minerales inyectables metes un shot de minerales este te funcionaron botaste una buena parte pero este ¿qué va a pasar una semana después? 5 días después 15 días después 21 días después o sea tienes que estar metiendo minerales inyectables todos los días o cada dos días para realmente poder mantener un cierto nivel de reservas que es lo que necesita el animal para poner a funcionar el sistema inmunológico y todo lo demás que vimos ¿verdad? entonces quería hacer esta explicación para todos porque no estoy satanizando los minerales inyectables o sea en algunos momentos son estratégicos por ejemplo el uso del selenium preparto bueno el calcio magnesio que se utiliza cuando da hipocalcemia en algunas épocas del año digamos muy secas suplementar vitaminas pues es una buena estrategia pero no sustituyen el mineral oral esa es la digamos la conclusión es que no sustituyen mineral oral perfecto me encantó la pregunta y me encantó la respuesta también ¿verdad? porque realmente si hay una hay una clara diferencia ¿verdad? bueno Rodolfo vamos a ver aquí una pregunta de Ricardo Ardón que nos dice con respecto a problemas podales ¿cuál es la mejor forma de prevenir y el mejor método de tratar vacas ya con problemas? esa es una pregunta retadora y puedo contestarle porque porque digamos tengo maestros dentro de la compañía tenemos trabajamos mucho en salud podal y tengo maestros que después de oírlos como 100 veces algo aprende uno ¿verdad? no hay más indicado para darle esa respuesta ¿verdad? yo lo que le puedo decir es que primero la salud podal es multifactorial ¿verdad? o sea no depende solo de minerales es manejo es instalaciones es este accesos digamos un mal acceso puede determinarte un problema de pezuñas y por más minerales que tengamos ahí si todas las cosas no se cuidan pues pues tenemos problemas cuando tienes un problema de ya podal primero que no hay que identificar las causas ¿verdad? si es un problema hay que identificar el tipo de lesión digamos si es un problema de úlceras por ejemplo o hemorragias o úlceras pues hay que revisar hay que revisar lo primero que hay que revisar es la dieta ¿verdad? porque generalmente están correlacionados con problemas de digestivos problemas de acidosis si es un problema de de estructura de la pezuña línea blanca o fisuras pues ahí es combinado entre instalaciones más diseño instalaciones o sus accesos digamos cuando hay caminos que eso se lo encuentra mucho en Centroamérica uno caminos con con piedras por ejemplo o sea elaborar aceras que llamamos nosotros o caminitos de de concreto no es porque al al finquero le gusta gastar es porque es importantísimo que la vaca camine por por buenos pisos que tenga buenos pisos pero cuando tenés todos esos problemas y has identificado este definitivamente lo que hay que hacer es este recorte de pezuñas que no hay forma de resolver un problema a corto plazo en vacas que no sea haciendo la corrección del problema digamos vos agarrás tenés un problema de por ejemplo línea blanca se te afectó la pezuña mucho tenés que separar esa vaca este levantarle el casco y tenés que hacer un trabajo correctivo un trabajo correctivo y posiblemente dependiendo del problema que sea necesitas poner ahí un de ahí una ayudita un tacón un tacón en la pezuña buena para para evitar que esa pezuña se siga se siga deteriorando ahora yo quisiera decirle a usted que que meta el doble minerales y va a resolver el problema en 15 días pero le estoy mintiendo o sea este la lo principal es prevenir prevenir entonces para prevenir usted tiene que que utilizar siempre una buena formulación mineral verdad ya vimos los cuatro elementos más importantes de minerales sin cobre manganeso son tres muy importantes que sean de buena calidad pero hacerlo siempre hacerlo siempre prevenir y prevenir también la parte de manejo verdad claro recordemos bueno pues en ganadería es un triangulito verdad es el manejo la nutrición y la genética a la que no podemos despegarle el ojo verdad tienen que ir siempre tenemos que estar pendientes de las tres cosas verdad porque de repente una no es que va a solventar la otra sino que se tienen que ir trabajando juntas perfecto los concentrados también las principales formulaciones de Moore también contemplamos una contaminación mineral para para tener mejor salud podal y hay productos también que diseñamos específicos para mejorar salud podal este por ejemplo el mejorador de pezuñas que ustedes conocen por allá es un hecho específicamente para hacer un trabajo preventivo verdad o sea endurecer la pezuña y hacer un casco de mejor calidad ok perfecto esta pregunta me gusta mucho porque realmente si ustedes como consumidores de un concentrado tienen que saber cómo identificar lo que lo que les va a funcionar en la ganadería entonces nos dice Luis Blanco Rodolfo me gusta la verdad que me gusta la pregunta un montón en la fórmula de un mineral vemos mucha similitud pero cuando leemos los ingredientes nos damos cuenta que hay variación que tan importante es y en qué deberíamos fijarnos a la hora de buscar un buen mineral sí bueno este es una buena pregunta el problema es que las etiquetas las etiquetas como dicen el papel aguanta cualquier cosa entonces a veces es un poco difícil digamos pues ver una etiqueta y decir este es un excelente mineral solo por la etiqueta verdad porque por ejemplo por ejemplo minerales fundamentales por ejemplo que hablamos durante la charla el zinc verdad yo puedo tener una cantidad muy similar de zinc en tres etiquetas pero puede ser que la calidad del zinc sea diferente en un producto en otro y en otro entonces no es solo hay que fijarse en las cantidades sino hay que fijarse también en las fuentes minerales yo les hablé de lo que hacemos en cimpro por ejemplo en cimpro nos hemos preocupado por diseñar una molécula que la tenemos avalada científicamente y ustedes vieron todos los trabajos que yo les presenté son trabajos hechos con moléculas cimpro donde nos preocupamos por por hacer un mineral que logremos absorber eficientemente lo otro es que las las o sea cuando una empresa investiga sabe exactamente cuánto tiene que poner en un producto para que ese producto desempeñe o busquemos el desempeño que yo quiero por ejemplo les presenté trabajos donde vemos que incrementando los niveles de zinc en forma complejo orgánico mejoramos la eficiencia en la salud de ubre todo ese tipo de investigación nos ayuda a presentar una etiqueta donde estemos presentando un producto que no son solo números que es que la composición la estamos trabajando de una forma digamos avalada por la investigación que tenemos en campo entonces realmente a veces para responder a la pregunta de Luis en realidad es no hay que fijarse solo en las cantidades sino fijarse también en las fuentes ¿verdad? y tomar mucho cuenta la empresa que esté detrás de eso respaldando claro eso creo yo que también es bien importante ¿verdad? la confianza y la seguridad que su proveedor de concentrados que esperamos en este caso sea amor vaya a darle no sé usted tal vez pudiera contarnos un poquito hablamos de la de la importancia del del alimento de prepartos ¿verdad? ese es un alimento diferenciador en nuestra en nuestra línea de alimentos y tal vez usted pudiera contarle un poquito más ¿qué es? ¿qué tiene ahí este alimento que lo hace tan importante y que nosotros en Morpo lo tenemos como una oferta de toda nuestra línea de productos? sí este vamos a ver el alimento de preparto aniónico ¿verdad? recuerden que fue la estrategia que que conversamos para para pues para buscar una mayor eficiencia en la hipocalcemia ese producto se diseña con con precisamente con productos que se llaman aniónicos ¿qué es lo que hacemos? es hacer un trabajo mineral sobre todo con con cloro y con azufre para este ya en el campo hacer que la vaca este o sea lo que hacemos con el producto es hacer una acidificación controlada de la sangre en las vacas entonces acidificamos la sangre entonces ¿qué hacemos con eso? activamos la hormona que tiene que ver con la salida del calcio entonces lo que estamos buscando ahí es que la la vaca tenga calcio circulando antes del parto para que cuando pare tenga suficiente calcio para evitar todos esos problemas que vimos antes ¿verdad? entonces este ese es un elemento pero no es solo eso no es solo poner un producto aniónico lo que hablamos de que por ejemplo el magnesio es un mineral muy importante en vacas preparto entonces hay un balance también en ese concentrado de un magnesio no solo en cantidad sino en la calidad adecuada para que ese magnesio realmente trabaje eficientemente y lo tercero que hacemos es incorporar las otras estrategias que comentamos antes por ejemplo el zinc y el cromo que son muy importantes el cromo porque sabemos que las vacas como hablamos antes están antes del parto y al parto están muy predispuestas a una caída en su sistema inmune entonces necesitamos ahí trabajar sobre minerales que tienen mucho que ver con eso también hay un balance de vitaminas importante porque por ejemplo la vitamina D es muy importante para que ese calcio salga al hueso para que ese calcio se absorba para que se retenga y tener suficiente calcio entonces la vitamina D es muy importante entonces como ven es un diseño es una formulación con un diseño muy especializado ¿verdad? y cuál es el foco el foco es que las vacas tengan menos hipocalcemia en su clínica que tengan menos retención de placenta y respondan mejor ¿verdad? Perfecto así que amigos está este lactamor preparto disponible también para ustedes tenemos aquí una última pregunta de Francisco Flores Rodolfo nos dice que si la aplicación de minerales se dosifica en función a la etapa fisiológica del jovino y el mineral más necesitado en cuanto a la etapa y si no en realidad es una de las cosas que se toma en cuenta lógicamente pero digamos vamos a ver los minerales menores todo lo que llamamos minerales menores el zinc, cobre, manganeso cobalto selenio la dosificación de esos minerales se determina de acuerdo al consumo de materia seca entonces se calculan en base a consumo de materia seca es como se determina entonces digamos si yo sé que mis vacas en promedio digamos los atos nuestros en Centroamérica en El Salvador por ejemplo en los establos pues las vacas consumen calculo el requerimiento de minerales menores los minerales mayores se calcula un poquito diferente se calcula en base a peso de la vaca y a producción de leche en el caso de calcio fósforo y magnesio entonces igual se hace igual se hace estimando un peso promedio un consumo de leche y ahí sí es muy directamente relacionado con producción en casos minerales mayores entonces básicamente por ahí por ahí ahora cuando habla de etapa fisiológica obviamente digamos en preparto en preparto pues usamos los mismos criterios que he comentado ahorita pero enfocado también a las necesidades de la vaca preparto ¿verdad? que no son las mismas exactamente las necesidades de la vaca posparto claro perfecto perfecto muchas gracias bueno Rodolfo estas han sido las preguntas de esta tarde le quiero agradecer en nombre de amor ¿verdad? todo el apoyo que siempre por medio de su persona nos brinda y ahora ustedes que se han subido a este barco digital con nosotros pues la verdad es que muchas gracias por su tiempo ¿verdad? agradecemos a todos nuestros amigos que nos han que nos han acompañado esta tarde por medio de nuestras plataformas digitales ¿verdad? estábamos ahí un poco nerviosos por la lluvia por los vientos y cómo iba a ser la conexión pero la verdad es que estuvo muy bien a pesar que estamos todos en diferentes ubicaciones Rodolfo no sé si tiene unas últimas palabras para nuestros amigos no pues muchas gracias por los que participaron y por la paciencia de escuchar y también preguntas muy interesantes bastante amplias que nos ayudaron ampliar más el tema y bueno decirles que quedamos también a disposición por ahí creo que está el correo electrónico bueno por ahí está si tienen más consultas o las consultas específicas digamos que hicieron ahí si necesitan ampliar más con mucho gusto ahí está el correo electrónico me pueden escribir y estamos para servirles perfecto muchas gracias Rodolfo muchos saludos un saludoso abrazo hasta Costa Rica hasta Honduras hasta Guatemala sigamos poniendo en relación a nuestra Centroamérica por este huracán verdad que primero Dios pues no sea este frío y este viento que no pase más así que bueno antes de despedirnos quiero contarles que este webinar se queda grabado en nuestro canal de YouTube ustedes pueden ingresar a YouTube buscarnos como Alimentos Mor y en la sección de videos ustedes pueden ver nuevamente esta charla impartida por Rodolfo Zumbado verdad le recuerdo también nuestros miembros de contacto por cualquier otra información que ustedes puedan necesitar agréguenos a su lista de contactos de su celular y estaremos en contacto por medio de nuestro WhatsApp 78559942 así que amigos muchas gracias muchas gracias Rodolfo nuevamente les deseamos una feliz noche ya verdad muchas gracias a todos y si Dios quiere pues nos vemos el próximo miércoles en otro webinar de Mord